Instagram de canal y arroba canal piso y de ahí van a conseguir todas las indicaciones pues o todos los pasos que deben seguir para que participen hasta hoy tienen chance de participar en nuestro concurso Madres Pura Vida Y por supuesto también a que nos siguen a través de nuestras cuentas arroba y que es de nuevo arroba canal piso y utilizando el app que está acá arriba conectado con canal Y aprovecho también para enviar un saludote a Rosan de Quiroz que está cumpliendo años, mi amiga te quiero muchísimo y por supuesto también a Betulio del equipo de softball Los Broncos Muchísimas gracias a Betulio Bueno nosotros vamos a avanzar con muchísimo más de que hay de nuevo el pase a continuación es para la hermosa Adriana C.P. que está ahí listo para seguir llevando la información interesante a cada uno de ustedes Gracias muchachos, bueno ahora vamos a disfrutar de este micro espectacular que a todos ustedes allá en casa les encanta, es Gerencia para Todos con nuestro amigo Rafael Nieves, vamos a ver que viene por hoy Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliquen las herencias, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos Gracias por sintonizarnos en todas nuestras redes de radio y televisión, síguenos en Youtube, Twitter, Instagram Gerencia para Todos, usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento, de intercambio gerencial, libros productivos La máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos Y nuestras publicaciones, Gerencia para Todos y Acción Empresarial que también están en todas las salas de espera Miren, el primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida Por eso debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente Debemos fortalecer inteligente y organizadamente nuestras energías emocionales Conocer y manejar en forma efectiva nuestras emociones Interpretar coartidamente las emociones de los demás Generar un fin armónico